Atención a los migrantes porque la Casa Blanca anuncia que permitirá el cruce de por lo menos 250 solicitantes de asilo por día que estén varados en México, es decir, 7500 cada mes para que puedan seguir con sus casos legales aquí en los Estados Unidos. Quienes sean elegibles estarán exentos de la aplicación del llamado título 42 de la era del expresidente Trump que negó el derecho a pedir refugio durante esta pandemia. Y nos conectamos en vivo con Daniel Galindo, abogado de ACLU, entidad que está negociando actualmente con el gobierno de Joe Biden. Abogado, bienvenido a la edición digital. Cuéntenos, ¿quiénes son las familias que podrían entrar a Estados Unidos inicialmente? ¿Qué debe saber a esta hora una familia esperando ingresar a Estados Unidos? Pues es importante que tienen contacto con grupos que están ayudando a migrantes, que son grupos públicos, ¿sí? Y de manera que pueden aplicar. Nosotros tenemos contactos con estos grupos que están ayudando a migrantes, los grupos públicos grandes que están operando esta manera de por lo mínimo dejar entrar a las familias tan vulnerables. Señor Galindo, estamos hablando de 250 al día. ¿Se espera que esta cifra se incremente? ¿Qué es lo que podemos esperar a largo plazo? ¿Va a haber algún tipo de cambio? Pues sí, ojalá que sí. Continuamos negociando con el gobierno estadounidense. Por supuesto, nosotros pensamos que este título 42 debería parar completamente, pero mientras que todavía estamos negociando para más y más gente, si es posible. Bien, pues señor Galindo, abogado de ACLU, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros aquí en la edición digital. Gracias. 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 Gracias.